hola qué tal amigos youtuberos aquí suamión 2d continuando con el gameplay de shadow fight 2 vaya que hemos estamos llegando ya al capítulo 70 poco a poco y al 100 después vamos a llegar a sumar es falta un montón de ese juego así que bueno nos habíamos quedado en que ya habíamos vencido pues ya la viuda no ya hemos terminado la viuda y ahora tocaría el shogun hemos llegado al nivel final que sería el shogun todavía hay un nivel más pero obviamente el juego aún no me deja y para los que ya conocen el juego pues obviamente van a saber qué nivel viene después pero bueno entonces vamos a ver qué tenemos para hacer todos la supervivencia que nos dan 22 millones y pico de dinero recuerdan que siempre lo hacemos en eclipse y también está la parte del torneo que está en imposible y no me acuerdo qué es lo que compré lo último creo que fue casco creo sino un casco creo que fue lo que agarré no me acuerdo qué fue déjeme ver si el casco fue lo que compré me faltaría la armadura que aún no tengo dinero porque compré eso y me pedía pues más dinero no tengo así que yo creo que lo que vamos a empezar primero es con una supervivencia para sacar dinero a ver hasta dónde llegamos yo creo que al menos sacamos un millón o algo así por ahí para ver dónde quedamos y claro en el eclipse también para ver cómo va así que ver a uno mira bien ese desierto todo que dice que se está quemando no en la historia la la ciudad se está quemando tomate gracia va toma y no estoy a morir esa música esa música de metal rock metal heavy metal power metal no sé llamada no sea muy buena no no viene ahí bien bien para el segundo no sé cuánto de dinero me darán dependes a dónde llegue también me imagino que si llego el 5 me da un millón La mitad Eso creo Chidori ¿Cómo no le va a caer? No Llegó con la bola de agua Agua control Ahora haciendo chistón Jutsus de agua Toma ahí ¿Cómo no le doy? Hay unos aviones ahí pasando Como siempre por mi casa Típico, típico Si no hay aviones No es de TikTok Por Dios Muérese Chidori Van tres Vamos por el cuarto La madre Hoy es domingo Estoy grabando el día domingo Como siempre No pensé que iba a haber tanto avión Como normalmente es en día normal Toma ahí Toma seguido Ostras, me lo va a click ¿Cómo no le doy el segundo? No Y me agarra todavía Alas Mira todo lo que me bajó Uy, a las cosas Chidori Muérete ¿Cómo me va a dar? Joder Que te mueras Ya está Qué difícil, ¿eh? Qué difícil para matarlo Este chistoso Ram 5 A ver si es que le gano Si no, bueno Lo que me den de dinero Al menos con eso Podré comprar la armadura Y todo lo que me faltaba No le quito casi nada Ya con mi arma Toma ahí al suelo Chidorazo No sé por qué Quiere acercarse demasiado Este chistoso Pero sale perdiendo Si su arma es de lejos A pesar de ser pesado Se murió Perfecto día No me hizo nada Perfecto Porque bueno No me quito vida Run 6 A ver Esto sí se tiene que acercar más A ver Oh, toma Ahí chidorazo A ver Agárramelo ¿Cómo aumentó la cara? No Bueno, ya me tenía que morir Obviamente Bueno, a ver Si me dan un millón Chévere Si no Fue 882 mil No sé Ya decía yo Pero bueno Tomare señores aviones ¿Por qué? ¿Pero eso es un avión? Ah, no No sé qué es lo que está sonando Pensé que era un avión Bueno, a ver Entonces Ya tenemos eso Así que vamos a comprar de una vez La armadura y todo lo demás Que falta A ver A ver Armadura Comprada Listo Arma El arma siguiente Que tocaría Que no sé cuánto cuesta 422 mil Listo ¿Qué más? La magia Podría ser la magia también Ah, y otra Y esa de acá ¿Cómo es? A ver Asteroides Un meteorito El que metes por el objeto Y ya está Nivel 33 Capaz lo compramos La magia esa Si es que le meto un ahorro ahí Ya le compramos esa A ver ¿Qué más? Tenemos los chakrams O en otras cosas Ahí para lanzar Casi nunca uso Como digo Y nada más Parece A ver Para la armadura Si puedo mejorarla No, el arma Tampoco El casco No puedo mejorarla Vamos a mejorar Listo Ya con esto Yo creo que Podemos avanzar Ahora sí En lo que es el torneo Vamos a ir avanzando Ahí está Ya se bajó Difícil Ahora sí Vámonos entonces El herrero A ver Vamos a ver Dice el herrero Tiene un ofertón Un ofertón A ver Y ya compré todo ¿No? Esta mamada No Dile a este chistoso Que se la meta Por donde más Le caiga Donde más le guste Así que Vamos mamá De frente a la pelea A ver Cómo nos va A ver Sombra contra Zíngaro Es nueva Y tiene el arma Que tenía yo antes No sé No sé qué me pasa Porque mi garganta Está que me molesta No Toma ahí Toma Mazazo Así le di Qué bien Toma Toma Que lento Dios Como que el tercer golpe A veces No me gustaría Que haga Pero bueno Madre Los martillos Son buenos Ya sabía Que le iba a esquivar La madre Uy me salve Uy No 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 seas mal Ay me mató Con esa huevada Tú de cerca Tú de cerca Y por qué está todo congelado Verde en el fondo Mira hay personas Congeladas Ahí Todo extraño Demonios Toma Toma Hasta que ni uno Ay Dios Otra vez La burra al trigo Toma ahí Sondra el suelo El chidorazo Y no se muere con el chidorazo Maldita sea Ahí está Le cayó el golpe para atrás De suerte Que golpea también hacia atrás Como está girando Bueno A ver ahora Toma ahí Toma ahí Toma En el pie La madre La madre Pinche martillo nórdico ¿Para qué lo compré? Hubiera mejorado otra arma No O sea Es buena ¿No? Por el hecho de que Golpea bien lejos Pero Es lenta Cuando un arma es lenta Tiene más probabilidad Es el que tiene un arma más Normal Se podría decir Toma Toma Ahí Dale La madre El tercer golpe Se lo va a cubrir siempre Creo Se muere Se muere Bien ahí Por si acaso Toma Mí Oro Chatiras Ahí Bien le ganamos Le ganamos Vamos al siguiente Entonces A ver si Al menos Bueno Tendré que subir el nivel ¿No? Para comprar La siguiente mejora Oh De frente Ya está en imposible Que abuso O sea ¿Qué fue? Tanto me está pidiendo De mejora A ver Vamos a mejorar Entonces De una vez La armadura También De frente Ya me está pidiendo Mejorar todo ¿No? Interesante eso Pero Demasiado abusivo No, no Esto no El arma El arma Vamos a mejorar El arma Aunque no nos guste Pero ya ni modo Ya la compramos Podríamos comprar Esta Pero Bueno Se activa En el nivel Que está Así que Eso no No nos sirve De nada Sería bueno Que si la compráramos Después Se activara En el nivel Siguiente ¿No? Pero Bueno Así que Tenemos que esperar Dos minutos A ver Probemos ¿No? Probemos suerte A ver Contra quien Tocará A ver Sombra Contra Garra Ya no sabemos Juego Juego Contra Elia Antes Y pues Este sí Es un nivel Ahora sí Porque es de hielo Toma Toma Ahí No Joder A la verga Mira todo lo que me bajó Bueno Lo que yo le bajo También está bien ¿No? Pero Él tiene la La habilidad De golpear Más rápido Y eso No me beneficia Qué suerte Que tengo ahí La cosa es agarrar De lejos Toma 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 Toda la cabeza Ya Entonces sí La cuestión Es hacer No Es especial Por el hecho De que El golpe Es el más lejano Que tiene Y el más rápido Aunque no le caiga Sinceramente Es el más rápido Pero Ah Quítate No Toma Toma Miércoles Un chidorazo Se protege Bien También Ajá Igual te cae Detrás Ahí Vaya Uh La garra Me cayó Pero cerquita ¿Eh? No se cubrió No Ya me dejé Me mató Es que golpeé No debía haber golpeado Ahí Pero bueno A ver Tercer round Puede que le ganen Imposible No está tan imposible Eso es lo que me quita Pues Lo que no debería Quitarme Vamos Déjate querer Toma Toma Ahí Chidori Eso es No Me agarró Puta madre Él quita también un huevo Cuando se agarre Y me dio ahí en el aire Rodillazo ahí No le di Como siempre No No Puta madre Justo agarró En lo que estaba terminando Mi golpe Chidori No Que mentira Con la magia Me ganó Ah Bueno A ver Bueno Con la mejora Me imagino Que va a bajar de nivel Con la mejora Que ya debe haberse completado Y bajó a descabellado Ya salvo Ya salvo Y una vez Vamos Todavía se buggeó Ahí el mensaje No sé qué me pasa Que estoy con gallos ¿Qué me pasa? A ver Por favor Arreglate la voz Toma Toma Ahí abajo Toma Martillazo No te escapas Del martillazo Ay Dios No Me dio Me quito la cabeza En el piecito Me da Me quito un huevo Todavía lo jalo Ah No Se fue directo Al golpe Toma No 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 Bien ahí Bien ahí Dale Se muere Bien Bien Le rompí el pie Con el mazote Gigante Que parece Del chapulín También El chipote Chillo Ay Dios Es miedo Todo lo que me quita La mitad de la vida Con solo dos golpes Toda la cara Wow Tercer golpe No le doy Porque se aleja demasiado ¿Por qué no sé la magia? Si se apretar Puto botón De la magia No No lo sabe Toma Toma Ahí Dale Ah Escafa ahí Puta No sé cómo me salvió Ahí Me mató Ah Está difícil Tengo que ganarle Ya Tengo que ganarle En descabellado Ya es algo Joder Ah no Si le dio Pensé que me había dado No sé Es que La sensación De que parece Que te da El oponente Dale Dale Ahí Está madre No sé Está muy lejos Joder No Se aleja demasiado Toma Bien Amiguito Solo un golpecito Está bien Ok Es cuestión De agarrarle la maña A esta arma Si no Va a ser difícil Siguiente A ver Siguiente Tengo que irme Mejorando También De una vez No más Cada vez Que saco dinero Porque si no No se va a poder Vamos a mejorar Otra vez más Será pues Ahora si Armadura Esto del arma Y la armadura Ahí está El casco Me alcanzará No Ya tengo 23.000 Ya no me alcanza Ni para el chicle Vámonos Entonces Vámonos Al que sigue Aparte También El reto Recién se activa Desde la fase 4 o 5 Creo O un poco más Adelante No me acuerdo A ver Sombra contra Sable Bueno Este está Un poco más Parejo Porque Estamos con La misma arma Solo que La de él Todavía gira Más Tiene como Que más Distancia La mía La mía Aunque sea Golpea Hacia abajo O sea Hacia atrás Digo Caramba ¿Por qué Le calculo mal? Casi no le quito Chidori No le quita nada De adorno Hasta el chidori No sé Se dejó Pegar Eso es Eso es Uy Qué suerte No Puta Mamira La que se salva Con ese gol Me hubiera sido Doble que yo Ah Pero acá no existe El doble que yo Debería existir Toma ahí Toda la cara Toma ahí Todas las piernas Y Toma te rompí El cráneo Ahí con eso Chidori Mira como se salva El maldito Cubriéndose De todos los golpes El tercero No se cubrió Porque le dio la gana De no cubrirse Au Vamos Toma Toma Ay Puta María Se paró Me dio Puta Por suerte Muérete Joder Contigo Ya está Va uno Va uno Va uno Está complicado No por el arma Creo que levelía rápido Para cambiarme de arma Eso es Eso es Está en el aire Joder No No En todos los pies Ahí ¿Cómo me va a esquivar eso? Ah Joder El tercer golpe está de adorno Acá Ya me mató Me mató por falta de defensa De vida también Vamos a darle de nuevo A ver si con la levelía de arma Y de toda la cosa Baja Me imagino que sí A ver Descabellado Sí Descabellado No Al menos baja un poquito O sea Eso me ayuda A quitarle un poco más Me imagino también Que es porque no he comprado Magia Y el lanzable Bueno Por eso es que no baja El nivel Que suerte Que tuve ahí No sé Como le di un doble golpe Ahí No Ah Ok Apenas bajen Descabellado Como que estuvieran fácil Ya Por así decirlo Vamos El siguiente La madre Ese golpe Como digo El tercer golpe Siempre está de adorno No sirve O sea Si estoy Si estoy bien cerca Ya Si le hago algo Y se demora Una eternidad Uy La que me salvé No Ah Que demora más Esa cosa Ah Madre Como me tol Mira la que se salva Puta Maldito Me metió un chidorazo Bien ahí Bien chidori Pues ya fue Vamos Tengo que ganarle Yo sé que puedo Caramba No 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 le doy Pues el golpe Está detrás mío Muchidori Mío Que no le baja nada Ajaja Toma Toma Ahí Muerto Bien 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 Ese golpe El tercer golpe Por fin Le dio Y al menos Lo maté Muy bien Entonces bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Vamos a ver si me desbloquea No me desbloquea aún el reto Entonces falta todavía Así que nada Yo lo voy a dejar hasta aquí Como digo Espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 Recuerden si desean más Denle like Comenten Comparten el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Amigo Chao Chao Viviré en supervivencia Sacando monedas Nos vemos Chao